Hola soy Erne Barra Vídeos, como vimos en la misión anterior, Clifford, la inteligencia artificial genocida de Avon Hertz ha vuelto, o más o menos, así que ahora tenemos que interrumpir un intercambio de la última pieza del hardware. Recuperación del hardware, básicamente tenemos que emboscar el trato o intercambio de la tecnología de Clifford y obviamente confiscarla para destruirla seguramente. ¡Clippord! ¡Increíble! Parece que el AI genocida de Mr. Hertz es el turno que solo va a flujar. Dejalo a los Duggans que vienen y escupanlo de la bola, y ir al sitio de construcción en el club de Mild High. Mason Duggan está haciendo un negocio con el buro por lo que todavía tiene Clifford y las técnicas todavía tienen. Siempre pensé que Clifford regresaría en algún momento, pero no sabía de qué forma podría ser. Bueno, vamos a acabar con él permanentemente. Tenemos la cámara de los drones. Tenemos las cámaras de los drones. Ahora, ¿dónde está Mason Duggan? Tenemos que localizar a Mason Duggan, él forma parte del intercambio de la tecnología de Clifford. Clifford me recuerda mucho a Ultron, ambos son una inteligencia artificial genocidas que quieren acabar con la humanidad, y siempre regresan de alguna forma luego de derrotarlos. Solo son guardias, al menos no son los juggernauts de Clifford. Aquí está Mason y el maletín con la tecnología que vamos a confiscar del trato con el FIB, así que vamos allá. Parece que tenemos que eliminar a estos agentes para robar la tarjeta de acceso al elevador. ¿Ahora tenemos que luchar contra drones también? Esto se pone cada vez mejor. Hmm, aquí abajo no hay nadie. Creí que habían agentes. Volveré a subir para destruir el dron. ¡Eso fue fácil! Creí que tendrían mayor resistencia o blindaje. Pero bueno, mejor para nosotros. ¡Oh, qué bien! Uno de ellos tenía la tarjeta de acceso. Ahora, vamos para arriba. Perdón. Escucha el dron. La charla a favor charme de nuevo. Patterna wojo. En esos cer Quadrat. ¡Eso fue fácil! Entonces, bajamos sobre la tarjeta de acceso. ¿Dónde viene? No họábamos tener todo por completo que log Ren pileم. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay otro drone acá y obviamente más agentes Iré despejando la zona ¡Suscríbete! ¡Necesito un medico! ¡Nos tenemos que caer atrás! ¡Adiós, dron! En mi país son ilegales de todas formas. ¡No se escondan de mi, tipos! Ok, iré avanzando. No me quedaré allí para siempre. ¡Oh, rayos! Fui muy lento como para darle a ese tipo. ¡Nunca le pude dar! ¡Por fin! ¡Me estabas cansando! ¡Adiós, dron! Ok, despejé aquí, así que sigamos avanzando para interrumpir el trato. Recargaré vida primero porque la necesitaré. ¡Escucho a un tipo! ¡No dejaré que escapes, Mason! Bueno, lo dañé un poco. ¡Es hora de saltar! ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡Auch! ¿Y ustedes qué quieren? ¡Coman esto! ¡Dale buen día! ¡Toma, imbécil! ¡Tomaré tu camioneta! ¡Gracias! ¡Oh, c**t! ¡Ahora a seguir el helicóptero! ¡El helicóptero tañado para emboscarlo allá! ¡Pero todo un ejército nos sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No otra vez! ¡Nos poncharon a llanta! ¡Aunque ya me estabilicé! ¡No! Parece que está... ¡Esto está aterrizando! ¡A jour mismo para el polvo! reliefo y br Jun previously. ¡TraemeНo este caso! Lo siento, Mason Dogan, pero llegó tu hora. Esa tecnología ahora nos pertenece. Vamos, ve más rápido. ¿Quién me dispara? Está muy lejos el dron. Creo que se fue. Qué extraño, pero hace bien en huir de cubira. Ahora subimos por acá, ¿cierto? ¿Qué demonios? ¿Atravesamos la baranda? Vaya bug. No importa. ¿Otra vez? ¿Pueden arreglar ese bug? ¿Por qué rayos atravesamos la baranda? No, vaya. Está bien, no sé por qué hice eso. Ahora tendré más cuidado esta vez para que no vuelva a ocurrir eso. Bien, sin problemas. Voy lento, pero seguro. Toma un galletazo. Y tú también. Toma en el cuello. Subamos para ver qué nos espera ahora. Aquí están los demás y el dron. Adiós, último dron. Espero que haya sido el último. Ahora solo queda Mason Duggan. Bueno, y unos guardias más. Adiós, Mason, danos ese maletín. Excelente, lo logramos. Ahora nos vamos. Tenemos que llevar el maletín con la tecnología hasta allá. ¿Por qué rayos no te sujetaste de las escaleras? ¿Qué molestia y qué estupidez? Aquí fue donde morí. Por esa estupidez. No sé por qué pasó de un solo sin agarrarse. No morí tirándome en paracaídas del edificio. No morí en el tiroteo con los drones y el ejército de los Duggan y el FIB. Pero sí morí bajando unas escaleras. ¡Qué tontería! Pero bueno, a calmarse porque esas cosas pasan. Y ya ganamos prácticamente. Solo queda llevar el maletín hasta allá. Me voy en la camioneta. Y ustedes, no molestenlo. Me voy en la camioneta. Me voy a llorar. Me voy a llorar. Llegando esto, es como unaúcar blanda de agua en unowes fomentoso día. No, no voy a dejar de esto para el novio que no es colonial. Pero no lo voy a llevar. Es como, me hubiese un de tus predecesores. Me podré no saber si lo favoritos. Al menos no está tan lejos... Pero los tipos no dejen de atacar a pesar de que ya eliminamos a su líder Mason y tenemos la tecnología de Clifford pero ignorarlos es el mejor método para ganar esta parte... Llegamos. Tres chelines, pero algo es algo. 40 mil dólares para todo lo que hicimos me parece muy poco, pero en RP no me quejo. Veamos qué llamada recibimos ahora. ¡Gracias! 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 Si les gustó este video denle like y suscríbanse al canal. Aquí se despide Erna Bar Vídeos. Cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!